El momento de compartir ahora los temas principales en la portada de ahora mar del plata punto com puntuar el diario digital de canal 10 permanentemente actualizado mar del plata lo logró es el título principal y ojalá se sostenga ahí un buen rato más allá de que permanentemente se van renovando las noticias es lindo ver este título en el que se habla de una ciudad después de 440 49 días sin nuevos contagios de coronavirus eso es lo que cuenta esta nota después del último parte oficial del sistema integrado de salud hay que decir además técnicamente que se trata de tres días de análisis y de estudios para dar a conocer esta información recién con la información de tres días se da el parte es decir que el parte que vamos a conocer esta noche es el resumen de las últimas 24 horas pero también también de las 48 anteriores o sea que se juntaron tres días de información para poder dar a conocer cero casos nuevos en el distrito de general poder redón el objetivo ahora es sostener ese número cero en el tiempo difícil pero es el objetivo por supuesto seguimos compartiendo temas en ahora mar del plata punto com puntuar analizan las cámaras de seguridad para intentar identificar los homicidas del dj estos fueron declaraciones de la fiscal el trabajo está realizando la búsqueda de testigos como contábamos más temprano el tren sanitario llega a mar del plata para vacunar contra la gripe y la neumonía fue otro de los temas tratados en el consejo federal de salud que está reunido todavía en mar del plata y que anunció una nueva visita de este dispositivo hacia fines de octubre será después del fin de semana largo que tendrá mucha influencia de turistas cuando nos volvamos a quedar entre nosotros los marplatenses va a fijarse la fecha para que durante un fin de semana entero el tren sanitario llegue y se quede en mar del plata para trabajar sobre estas otras patologías que todavía aquejan en esta parte del año temas deportivos yagui fernández es el técnico interino seguramente tendrá que estar al frente de aldocibi este viernes porque aldocibi juega el viernes a las 19 en el cambio de mes es el primer partido de toda la liga que va a hacer con público porque le tocó el primer turno de esta nueva fecha y no está a gago en las opciones que maneja aldocibi para reemplazar a gago que ayer como nos contaba en primicia agustín girotti dirigió la práctica como planificando la actividad toda la semana e inmediatamente después se fue este casi sin avisarle ni siquiera a los jugadores pasaron seis horas para que además se difundiera la noticia que habíamos adelantado las 13 en telediario otros temas en nuestro diario digital el cartel que se ve en la imagen dice no al cierre del espacio maternal de los reposteritos allí funciona bajo la órbita de esta obra social de este sindicato un maternal y un jardín inicial el jardín no corre peligro pero si la continuidad del servicio del maternal por lo cual hay un reclamo por parte de las familias pero también de los docentes no que se quedarían sin una fuente de trabajo pero ocupación por el posible cierre de un histórico jardín de la ciudad de mar del plata es el título en nuestro diario digital buscar en casa por casa las personas que no se inscriban para vacunarse es otro de los temas del consejo federal reunido en mar del plata consejo federal de ministros y ministras de salud oscar media villa fue internado por afecciones cardíacas es uno de los temas en espectáculos y allí siguen los títulos de nuestro diario digital los vamos a compartir hasta ahí ustedes saben si quieren ver el resto de los temas si quieren entrar en cada una de las noticias que acabamos de presentar pueden ingresar a oramardelplata.com.ar y allí está permanentemente toda la información está trabajando nuestras compañeras y compañeros a quienes de paso les mandamos un saludo porque sabemos que de fondo tienen este puesta la pantalla de canal 10 se escuchan como 5 radios al mismo tiempo todas las páginas de internet abiertas pero la noticia primero aparece en oramardelplata.com.ar nosotros nos seguimos encontrando a las 13 con el desarrollo de todos estos temas en el diario y durante todo el día compartiendo más información y